La célula que explota ¡Atene! Vamos a poderlos ahora Vamos a meterlos a ver los damas y caballeros Vamos a bailar Que suene bonito Que suene 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 Y que suene Que suene El que representa ¡Atene, casa brusca con ustedes! Vamos a poderlos ahora Esta noche ¡Esta noche! ¡Ese mismo gozo! ¡Vamos a bajar! ¡Vamos a gozar! ¡Ese mismo gozo! ¡Y el emotivo! ¡Atene! ¡Suele bonito! Esta noche dice Ya llegué, ya estoy aquí Pensaron que no íbamos a venir Toda la muerte Trataba de parranda Esta noche para la princesa Hasta New Brunswick Hola gente de Nueva York, New Jersey Esta noche para Guste a quien le guste A Chicago Llegó toda la gente De New Brunswick ¡Atene! Donde la gente de New Jersey ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¿Cómo se llama? La célula que explota Ya nos acompaña Están hechas mi carnet Tony Martínez La cámara chambera La que sí chambea ¡Vamos a bailar! ¡Qué bonito! ¡Vamos a llamar! ¡Cómo se llama! ¡Y el que representa! El caballo La cancha chambera El famoso Pelóvis ¡What's up! ¡Vamos a poner el sabor! ¡Solo bonito! ¡Que suene! ¡Suele! ¡Suele! ¡Échale! ¡Eso es el tambor! ¡Eri González! ¡Oye los demás! ¡Vamos a bailar! ¡Y que suene! ¡En la Unión Americana! ¡Eso es hecho para mi carnal! ¡El famosísimo Candelo! ¡La familia Martínez presente! ¡Ándale! ¡Eso es lo bonito! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Esta noche! ¡Asburypa University! ¡Así bailamos! ¡Así gozamos! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡A ver! ¡Sorbitante! ¡A ver! ¡A ver! ¡Así gozamos! ¡Así que quisiera oberta un monito! ¡Ay, a ver! ¡Ay, a ver! ¡Ay, a ver! ¡Ay, a ver! ¡A ver! Dice el caballo, dice el caballo, la cancha de la chandera ¡Ay mamadita! ¡Oye que bonito! Hasta ahí damas y damas y caballeros, continuamos y continuamos en esta noche para todos ustedes